Hola que tal, bienvenidos a todos, el día de hoy me encuentro a las afueras de la Arena México y vengo a presenciar el encuentro de Rey Fénix y King Fénix contra el Cavernario en el campeonato de la leyenda de plata, si la semana pasada fueron las eliminatorias y hoy en la gran final de King Fénix contra el Cavernario, sabemos de la espectacularidad de Fénix y esperemos que salga con el brazo en alto así que les dejo el video para que vean los highlights, las partes más importantes de la lucha, no se lo pierdan ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Rompe, que se vale! ¡Rompe, que se vale! ¡Gracias! ¡Eso es un hombre! ¡Dos! 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 ¡Gracias! ¡Buenas, Javier! ¡No, me pedí preciosa! ¡Qué le conseguí! ¡No, me pedí preciosa! ¡Oye, dice! ¡Te va a doler! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Penix! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vámonos! 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 ¡Gracias! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Suscríbete! ¡Adiós! ¡Uno, dos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!